Zelda Ocarina of Time está lleno de personajes misteriosos y tramas sin resolver. La mayoría de los juegos de Zelda son así, en gran parte debido a su línea del tiempo que puede ser confusa para algunos, y Ocarina of Time no es la excepción. Desde la desaparición de la Fire y Ocarina, hasta qué fue lo que causó la muerte de Dumpy, estos interrogantes han sembrado la duda en los fanáticos desde hace más de 20 años que se lanzó el juego. Si bien hay muchas teorías de los fanáticos sobre lo que pudo haber sucedido, Nintendo nunca confirma nada con certeza, pero aún así, es divertido jugar con estos misterios. Es por eso que el día de hoy, veremos aquellas preguntas que Zelda Ocarina of Time nunca respondió, y trataremos de darles respuesta. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ahora bien, todos asumen que Link destrozó o se deshizo de este regalo que le dio Zarya al momento de adquirir la Ocarina del Tiempo. Sin embargo, no hay una prueba oficial de esto. Si bien el inventario del juego reemplaza a la Fire Ocarina con la Ocarina del Tiempo, el juego no nos dice directamente que Link la tiró. Como la mayoría de los regalos sentimentales, es probable que Link quiera mantenerla segura sin usarla en absoluto, ya que técnicamente ya no la necesita. Sin embargo, también es posible que se la haya dado a otra persona, como algún Skull Kid o algo por el estilo. Pero por otro lado, el manga de Ocarina of Time sugiere que Ganondorf la robó, asumiendo erróneamente que es la Ocarina del Tiempo. Esta es una pregunta interesante. Los fanáticos tienen varias teorías con respecto a este tipo, pero la más importante es desde cuándo tenía la Majora's Mask en su poder. Algunas personas creen que Happy Mask Salesman la tenía desde Ocarina of Time. Esto se debe en gran parte a que él afirma en Majora's Mask que es un vendedor ambulante que ha poseído la máscara durante mucho tiempo. Es importante tener en cuenta que él no se encuentra presente en la era de Link adulto, y que Majora's Mask tiene lugar poco después de la partida de Link de Hyrule. En resumen, esto nos dice que el lugar en que estuvo el vendedor durante estos 7 años fue en Termina. Es probable que Happy Mask Salesman estuviera protegiendo la Majora's Mask del alcance de Ganon, pero desafortunadamente entró en contacto con Skull Kid, algo que es de comprenderse, ya que una máscara con tanto poder es difícil de esconder. Cuando Link es un niño, un amable sepulturero llamado Dumpy camina por el cementerio de la aldea Kakariko. Sin embargo, la historia es muy diferente cuando Link regresa como adulto. Después de mover una de las lápidas, encontramos al fantasma de Dumpy, el cual nos reta una carrera, y si le ganamos, obtendremos la Hawkshot. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo murió Dumpy? Y además, ¿por qué su fantasma sigue merodeando bajo tierra? La verdad, no hay mucha información sobre esto, y el diario de Dumpy tampoco confirma nada. Así que siendo un poco realistas dentro de lo que cabe, es posible que simplemente murió de vejez o enfermedad como la mayoría de la gente, aunque desgraciadamente, no lo podemos saber con seguridad. Pero por lo menos, su fantasma sigue merodeando con una actitud bastante positiva. Al comienzo de Majora's Mask, Link abandona a Hyrule en busca de su amiga Navi. Todo lo que los fanáticos sabemos es que al final de Ocarina of Time, Navi se va volando hasta la ventana del Templo del Tiempo, para nunca más ser vista. Los jugadores especulan con muchas posibilidades, una de las cuales nos dice que las hadas desaparecen una vez que cumplen su propósito. Entonces, desde que Navi ayudó a Link a salvar Hyrule, su tiempo en este mundo ha terminado. Pero otros fanáticos creen que debido a su valentía, Navi se convierte en una granada de la fuente de las hadas. Si bien algunos la consideran molesta, la realidad de las cosas es que Navi es un personaje legendario y útil en la franquicia de Zelda, y es una pena que no sepamos lo que le sucedió realmente. Esta es la cuestión. El árbol que se encuentra en la isla del lago Hylia, tiene un rasguño enorme en las versiones originales de Nintendo 64 y Gamecube. Algunos afirman que lo hizo un Wolfoss, pero siendo sinceros, la marca es demasiado grande para haber sido hecha por ellos. Sin embargo, existe una teoría compartida por un youtuber llamado Masked Nintendo Bandit, que nos dice que el dragón relámpago Farosh de Breath of the Wild tuvo algo que ver con esto, ya que según su historia, Breath of the Wild ocurre años y años después de Ocarina of Time, y que este dragón del lago Hylia bien podría haber vivido en el mismo lago durante Ocarina of Time. Además de que también menciona que el rasguño fue cuando Farosh era más joven y pequeño, durante una batalla que tuvo con Morpha, el jefe final del Templo del Agua. Si bien esto no deja de ser una teoría, la historia puede tener sentido, y por lo menos, es mucho más entretenida que la teoría del Wolfoss. Además de todo, también se desconoce el por qué este rasguño no está presente en las versiones para 3DF. Y ya que andamos rondando por el lago Hylia, cuando vamos al laboratorio del lago y nos sumergimos en el agujero del museo del científico, nos encontramos con un gran tiburón. Ahora bien, el lago Hylia parece ser un lago de agua dulce, entonces, ¿de dónde rayos vino esto? El tiburón parece ser un tiburón blanco, que sí, proviene del océano. Alguien debió haberlo transportado hasta el laboratorio. Algunos fanáticos creen que el tiburón está vivo y que es la mascota del científico, pero esto realmente no tiene sentido, dado que el tiburón mantiene la misma pose con la boca abierta todo el tiempo y nunca se mueve. Todo parece indicar que el científico trajo al tiburón muerto para estudiarlo, pero el por qué aún se encuentra bajo el agua sigue siendo un misterio. Desafortunadamente para las personas del rancho Lon Lon y los granjeros de Hyrule, algunas vacas nunca regresan a casa. Esto aparentemente se debe a que cayeron en agujeros esparcidos por toda la tierra. Eso suena bien, pero ya en serio, ¿cómo rayos terminan estas vacas bajo tierra? No hay nada que responda a esta pregunta. Si bien es gracioso pensar que pueden haber caído allí accidentalmente, las vacas técnicamente no deberían poder pasar por esos agujeros tan pequeños por los que Link puede entrar. No hay lógica detrás de esto, pero a fin de cuentas es un videojuego y es bastante curioso. A ver, a ver, aquí esto es obvio que estas pinturas son un cameo de Nintendo. Sin embargo, esto plantea algunas preguntas sobre la interconectividad entre Hyrule y el reino champiñón. Link aparece en juegos de Mario como Mario Kart, Smash Bros y algunos otros. Pero ¿como por qué tener las fotos de estos personajes colgadas dentro del castillo? ¿Acaso la princesa Zelda ve a Peach como un ejemplo de liderazgo? ¿Quién sabe? Pero de cualquier forma, fue genial la primera vez que descubrimos esto. Todos sabemos que la pequeña Zelda escapa del castillo junto con Infa, y luego aparece como Sheik cuando Link es adulto. Pero, ¿dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Dónde pudo esconderse para estar a salvo de Ganondorf? Pues nadie lo sabe con certeza. El juego nos confirma que Infa entrenó a Zelda como una guerrera Sheikah, pero no hay ningún indicio de dónde ocurrió todo esto. Ahora bien, cuando Link es niño, se embarca en una aventura en el interior de Jabu Jabu. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, él ya no se encuentra cuando Link es adulto. Pero entonces, ¿a dónde se fue? Pues como muchas cosas en este video, nadie lo sabe con seguridad. Pero tan oscuro como es el mundo de Link adulto, es posible que haya fallecido, o bien, podría haber tenido suerte y haber escapado antes de que las cosas se pusieran feas. Y por lo menos, yo espero lo último. Y bueno chicos, como pueden ver, Zelda Ocarina of Time, a pesar de haber sido lanzado hace más de 20 años, aún al día de hoy, nos ha dejado preguntas que no han sido respondidas. Y siempre es muy interesante buscarles alguna respuesta. Pero cuéntame, ¿qué otras preguntas que no tienen respuesta de Ocarina of Time conoces? Como siempre, tus impresiones en la caja de comentarios. Antes de despedirme, me gustaría invitarte a que te pasaras por mi canal de Twitch, ya que hacemos directos casi todas las noches. Y sí, jugamos Zelda bastante seguido. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!